Hoy hay resurrección para ti Tu ministerio se levanta Tu matrimonio se levanta Yo siento a Dios en este lugar Aleluya Camino a mi Milano Se escuchó una voz La niña murió Ya no hay nada que hacer Y en ese instante reconocí Que todo terminó No hay solución El dolor invadió mi corazón La niña no está muerta Tan solo duerme Se escuchó la voz de Jesús decir Que en paz que yo estoy contigo Tan solo creer La muerte venció Nada puede con mi Cristo Solo una palabra habló Tal y tal con mi todo se hizo La muerte venció Nada puede con mi Cristo Solo una palabra habló Tal y tal con mi todo se hizo Aleluya Aleluya Yo creo que hoy te levantas en el nombre de Jesús Aleluya Camino a mi Milano Camino a mi Milano Escucha otra voz Con autoridad Que me dijo Que en ese instante reconocí Que eres el hijo de Dios Y si estás aquí Todo está bien Porque en tu nombre hay poder La niña no está muerta Tan solo duerme Se escuchó la voz de Jesús decir Que en paz que yo estoy contigo Tan solo creer La muerte venció Nada puede con mi Cristo Solo una palabra habló Tal y tal con mi todo se hizo La muerte venció Nada puede con mi Cristo Solo una palabra habló Tal y tal con mi todo se hizo Levanta tu mano al cielo en esta hora Levanta tu mano Y dile Señor yo estoy aquí Resucítame Gracias Señor Gracias Señor Tal y tal con mi 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 La niña no está muerta, tan solo duerme, aleluya. La niña no está muerta, tan solo duerme, aleluya. La muerte venció, nada puede con mi Cristo, solo una palabra habló, la linda cum y todo se hizo. La muerte venció, nada puede con mi Cristo, solo una palabra habló, la linda cum y todo se hizo. Todo se hizo en un instante, tan solo hablar, tan solo escuchar al Maestro. Talita cumi, a tu familia, a todos tus hijos, a los que se murió. Talita cumi, talita cumi, talita cumi, oi clamamos a toda voz. Talita cumi, oi desimos te levantas, talita cumi, oi tu te levantas. Talita cumi, talita cumi, talita cumi, talita cumi, talita cumi, talita cumi. Oh, talita cumi. Oh, es que hay alguien que aquí va a revivir, es que hay alguien que se va a levantar esta noche. Hay alguien que llegó sin quesito Y el Señor hoy te va a echar agua Agua viva Levántate Escucha esto, escucha esto Yo creo que tus señales para el suelo Señala para el suelo Ahí están tus sueños Ay, 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 ay Ahí está tu ministerio Ahí está tu familia Ahí está todo lo que has perdido Estoy hablando con gente que se sabe meter en fe Que entiende el lenguaje Ahí está la niña en el suelo Probablemente estés tú ahí mismo Ay, gloria a Dios Probablemente te dijeron que ya tu vida no tiene sentido Que todo se acabó Mírate, 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 mírate Señala Señala con autoridad para el suelo Y pon cara de profeta Ay, gloria a Dios Dios le dijo A Ezequiel Vivirán estos huesos Y Él le dijo Solo tu Jehová lo sabes Y el Señor le dijo Pues profetiza de esos huesos Tú vas a profetizar ahora De aquí no te vas igual De aquí no te vas igual Míralo ahí En el nombre de Jesús Tú le vas a decir con autoridad que resucite Ay, gloria a Dios Llámalo por su nombre Vamos Uno, dos, tres Llámala Resucita Resucita Dile, dile Resucita Con una sielva que se agachó Parece que le está dando la carita Resucita Hoy Dios te levanta Hoy Dios te levanta Hoy Dios te restaura Resucita 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 Hoy hay resurrección Resucita Llámalo, 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 llámalo Llámalo Levántate 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 Es hora de levantarte Es hora de levantarte Levántate 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 Levantate, levant... Levantate, levantate... Aquí hay alguien que se está levantando Aquí hay alguien que se está sacudiendo Porque duró mucho tiempo acostado Duró mucho tiempo en la esquina Duró mucho tiempo enganchado ahí Y el Señor hoy te va a bajar de ahí Te va a decir a trabajar, ponte a trabajar Te necesito trabajando para mí Levantate, levantate... Ahí está Levantate... Levantate, levantate... 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 Hoy decimos talitacú Hoy cantamos talitacú La niña no está muerta Ella solo duerme Solo duerme Pero llegó el Maestro Pero llegó el Maestro A levantarte A levantarte Aleluya Y aleluya Y aleluya Y aleluya A levantar Y aleluya La niña no está muerta